Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de memorias de un crimen Hoy vamos a concurrir a una turbia redacción sobre un hecho paralizado en plena pandemia año 2020 Lo insólito y lo inesperado nos aguardan agazapados, para ello nos dirigimos hasta la Cuyana provincia de San Luis, Argentina La víctima de 39 años simplemente salió a comprar comida, pero extrañamente apareció en la celda de una comisaría Muerta por ahorcamiento, lo que generó indudablemente todo tipo de conjeturas He aquí, el relato de los hechos de un crimen Florencia Magali Morales Esto es, memorias de un crimen, donde la verdad merece ser contada Soy Pablo Barrios Como es costumbre, antes de iniciar el relato, les comento algo muy importante Están invitados a suscribirse gratuitamente a este canal De esta manera, estarán colaborando con este relator A poder continuar difundiendo capítulos candentes del género del crimen Y no olviden activar la campanita de notificación Para estar al tanto, ante cada episodio publicado Muchas gracias Si bien es cierto que no existió un solo ser humano Que no haya padecido los efectos de la brutal pandemia del COVID-19 Ya sea directo o indirectamente La presente protagonista del relato Fue una ciudadana más Que se ajustaba a las férreas reglas Del encierro sanitario brutal Pero, al ser padres Además de acatar esas obligaciones sanitarias Las obligaciones como responsables de familia Continúan a paso firme Quizás fue por ello Que Florencia Magalí Morales En plena pandemia Tomó un día su bicicleta Y salió a comprar comida para ella Y para sus pequeños hijos Pero, jamás regresó Y lo más escalofriante fue Que apareció Pero arcada Y nada menos Que en una comisaría De la puntana provincia de San Luis Y esta Es su historia Una mujer De origen mendocina 39 años Madre de dos menores Fue encontrada muerta El día 5 de abril Del año 2020 Perturbadoramente En una dependencia policial De la localidad De Santa Rosa de Conlara Provincia de San Luis La justicia provincial puntana Investiga Una posible inmolación Pero la hermana de Florencia Está convencida Está convencida Y afirma que la asesinaron Originándose así Una larga historia De negligencias Y ocultamientos Aberrantes Pasado casi 3 años De esta causa Insólitamente Aún No tiene ningún detenido Y tampoco Hay acusados directos O responsables Por el supuesto Atroz crimen Según Celeste La hermana De la víctima fatal Afirma que La versión de la policía Es que mi hermana Fue detenida Por circular En bicicleta En contramano Pero la realidad Es que fue a la comisaría Voluntariamente A buscar una tarjeta Que tenía Un policía Amigo de ella Así que Lo de ella Fue un secuestro Una privación Ilegítima De la libertad Los policías No hablan Y es probable Que nunca sepamos Lo que pasó realmente Rubricó a los medios Sin embargo Remarcó Que otros detenidos Escucharon Durante horas A Magali Gritando Que se quería Ir a su casa Con sus niños Pero evidentemente No fue escuchada Recién A fines del año 2021 El doctor Jorge Pinto Juez a cargo Del expediente Ordenó El 2 de diciembre El procesamiento Con prisión preventiva De los jefes policiares Heraldo Clavero Y Marcos Sontiveros Por Aplicación de vejaciones Y severidades En el desempeño De la función Incumplimiento De los deberes De funcionario público E incomunicación Ilegal Pero Sin embargo Ya fueron liberados El mismo juez Que pidió La prisión preventiva Firmó La escarcelación A solo Cinco Días Posteriores Lo cual Constituyó Una burla Hacia la víctima La familia Y la sociedad Y la sociedad Toda Aseguró Celeste Morales Continuando Pero no terminó Ahí Porque el caso Pasó a cámara Y el fiscal De cámara Dio lugar A la Descarcelación Sumado Que era una Fianza Una De un millón Ciento cincuenta mil pesos Y la otra De dos millones Ciento cincuenta mil pesos Y se la bajaron A doscientos mil pesos Los policías Habían sido cesanteados En febrero Del año Dos mil veintiuno Pero apelaron Y aún al día de hoy Siguen cobrando El cincuenta por ciento Del sueldo Porque la condena Nunca fue firme Celeste Criticó duramente Al por entonces Ministro de Seguridad De San Luis Luciano Anastasi Muy cuestionado Por ejemplo Por la familia De Guadalupe Lucero La niña de cinco años Desaparecida En la capital Puntana Ese señor Se burla De todo el mundo Dijo Y denunció Irregularidades En la investigación Del caso De su hermana A las veintitrés horas Del día domingo Cinco de abril Del año Dos mil veinte Cuando Magali Ya llevaba Cinco horas De fallecida Una policía De nombre Joana Torre Me dice Que mi hermana Estaba declarando Cerca de las dos De la mañana Conseguí hablar Con el subcomisario De apellido Clavero Quien confirmó Quien confirmó Que a mi hermana La habían detenido Porque venía Sacada Y en contramano Entre las calles Santa Rosa De Lima Y Rivadavia Cuando fue vista Por un efectivo De la comisaría Quien le pidió Que detuviera Su marcha Sin embargo La mujer No hizo caso A la voz de alto Y se fue Por sus propios medios A la sede policial Y Que la iba a tener Que ir a buscar A la morgue Porque ella Había decidido Quitarse la vida Ese Fue un relato Completamente Escalofriante E inescrupuloso Celeste Comprendió Entonces Que algo Más que raro Estaba pasando Y continuó No cerraba Nada Y siempre Supimos Que mi hermana No se quitó La vida Y precisó Que el cordón Utilizado En el ahorcamiento Era compatible Con los cordones Del borsego De un policía Una situación Absolutamente Sospechosa Y tendenciosa Y que generaba Tremendas dudas Menos Para la justicia La valiente Hermana De la víctima Fatal También denunció Alteraciones De pruebas Mediante La intervención Del cadáver Y en ese sentido Apuntó Contra Gustavo Lafourcade Médico forense Quien presentó Un informe De tres páginas Y no decía Nada De los Trece Moretones Que tenía Magalí En el cuerpo Que después De cuatro meses De muerta Todavía se veían Dijo Y fue más allá Además Hizo un corte Sobre el surco Del ahorcamiento Y le sacó Músculos Arterias Y venas Y no pidió Un examen Genital Para saber Si fue abusada Observándose Clara Y evidentemente Que todo Absolutamente Todo Estaba Pergeñado Por alguna Oscura Razón Ante las claras Sucesiones De irregularidades La familia De la víctima Finalmente Se vio Obligada A poner Peritos De parte Los hechos Investigados Se produjeron La mañana Del 5 de abril Del año 2020 Cuando Magalí Morales Se retiró De su domicilio En bicicleta En Santa Rosa De Conlara San Luis Lo que quedó Registrado Por las cámaras De video De un banco Y corroborado Además Por testigos Es así Que de los elementos Reunidos Surgió Que en la dependencia Policial Se ordenó Que la mujer Quedara detenida E incomunicada Alojada En una celda Por violación Del aislamiento Sanitario Pese a que no existió Una orden Al menos escrita De ninguna Autoridad judicial Constituyendo Ello Claramente Una privación Ilegítima De la libertad Una vez Reducida Y privada De su libertad Morales Fue llevada Al hospital De Santa Rosa De Conlara Para que la revisara Un médico De turno Quien Constató Que no presentaba Las lesiones En los brazos Y otros sectores Del cuerpo Que se detectaron Luego Cuando fue hallada Ahorcada Otro De los claros Indicios De la negligencia Brutal En base A dichos De testigos Y algunos policías Nuevamente En la seccional Morales Gritó Golpeó Puertas Y pidió Ser liberada Para cuidar A sus pequeños hijos Que habían quedado Solos En su casa Finalmente Fue hallada Muerta Por asfixia Con un cordón Enrededor del cuello En una celda Que Según los propios Policías De la dependencia No estaba En condiciones De ser utilizada Pero Obviamente Alguien autorizó Dicha medida De cautiverio Irregular Si bien En un primer momento Se investigó Como una Posible inmolación Luego Los peritos Confirmaron Que se trató De manera Inequívoca A una asfixia Por estrangulamiento Lo cual Las familias De la víctima Solicitó Que el caso Se caratule Como Femicidio Aunque ese requerimiento Fue rechazado Por La negligente Y aparatosamente Enmogrecida Justicia Puntana Decisión Que por supuesto Sería apelada Se pudo certificar Que no fue Un arresto Normal De acuerdo Con el comunicado Del poder judicial Puntano Florencia Trató de escapar Pero fue interceptada Por la gente Joana Torres Y el oficial Principal Marcos Dionisión Tiberos Con quienes Se produjo Supuestamente Un forcejeo La situación Sin embargo Se salió Aún más De control Y tuvo que intervenir Un tercer policía El oficial Daniel Mancilla Que a su vez Recibió un rasguño En una de sus manos Finalmente La redujeron Y trasladaron A un hospital Para luego Reingresarla A la comisaría Lo que hasta aquí No se observa La comisión De un hecho ilícito Que amerite La aprehensión Y privación Ilegítima De la libertad De la causante Pero Se le imputó Del presunto Delito De violar La cuarentena Y se le sumó La imputación De una Presunta Resistencia Y lesiones Contra la autoridad Policial Fue así Que Florencia Magalí Quedó recluida En la celda De aquella Comisaría Hasta que Cerca de las 19.30 Hora De ese día El comisario Heraldo Clavero Se comunicó Con el juzgado De instrucción Penal Del departamento Junín Para informar Que habían Hallado muerta A la mujer Se había Quitado la vida En la celda En la que Se encontraba Alojada Fue lo que Informó Aquel jefe Policial Inmediatamente Se le dio Aviso Al juez Del crimen Jorge Osvaldo Pinto Y aproximadamente Una hora Después Llegó al lugar El médico Forense Las primeras Pericias Y la inspección Del lugar Se hizo En presencia Del subjefe De la unidad Regional 3 Jorge Bustos Y personal De la división Criminalística De dicha unidad Conforme a las primeras Informaciones policiales La mujer Tenía Un cordón Enrededor Del cuello Posiblemente Era de la capucha Del buzo Que llevaba puesto Detallaron Que al ver La caída Trataron De reanimarla Convocaron Al personal Médico Pero No lograron Salvar La vida Finalmente El cadáver Fue derivado A la morgue Judicial De la localidad De la localidad De Concarán Donde Se le practicó La autopsia De acuerdo Con los exámenes Forenses Falleció Por asfixia Mecánica Y al menos Tres horas Antes Del hallazgo Del cuerpo Del cuerpo Pero sin embargo Hay un dato Que llama Poderosamente La atención El informe No detalla Nada Acerca del supuesto Cordón Que le encontraron En el cuello Ni hizo mención A otras lesiones Que haya podido Presentar La mujer Si se tiene en cuenta Que horas antes Del fallecimiento Había entablado Un forcejeo Con los oficiales De acuerdo Con la versión Oficial El cuerpo Ya le fue entregado A los deudos La investigación Avanza Y la carátula Es aún Averiguación De muerte A la justicia No le cierra La versión De la presunta Inmolación De hecho El jefe De turno Ontiveros Fue separado Previamente Del cargo Mientras Se esclarece Lo que pasó Realmente Con Florencia Actuó la justicia Conforme a las presiones Adquiridas Mediante una resolución Número 612 Barra 20 El comisario general José Darío Neira Dispuso el cambio De situación De revista Del jefe De servicio De guardia Del día De ocurrencia De los hechos De esa dependencia Policial En virtud De ello El oficial Principal Marcos Dionisio Antiveros Pasó de revistar En servicio Efectivo A disponibilidad Informó La policía De San Luis Por último Se averiguó Que se ampliarán Las indagatorias A los policías Acusados Por la muerte De esta mujer Decisión Fue tomada Por el tribunal De impugnaciones De la segunda Y tercera Sin conscripción De San Luis Al considerarlos Coautores De los delitos De torturas Agravadas Por el resultado De muerte Se trata De Eugenio Arguello Victoria Joana Torres Marcos Suntiveros Y Reinaldo Clavero Los dos últimos De mayor rango El presionado Tribunal Ordenó Además Una investigación De la conducta Desplegada Por el médico Forense Que participó De la primera Autopsia irregular A fin de establecer Si el mismo Incurrió En los delitos De encubrimiento Agravado Ante lo ocurrido La Secretaría De Derechos Humanos De la Nación Se constituyó Como quereciante Recién en abril Del 2021 Irrisoriamente Un año después Cuando ya la causa Amenazaba Con cerrarse En San Luis Y planteó Que los hechos No podían adecuarse En un mero Incumplimiento policial Sino que se trataba De un caso De violación De los derechos humanos Y es aquí Que se notó La total ausencia De la titular De la Secretaría Del Estado De la Mujer Diversidad De la Igualdad De la Igualdad De San Luis En la misma área En el orden De las Nuevas Pericias Es cuestionado Duramente La Junta Forense Ya que al cuerpo Le faltan músculos Una arteria En el buso Que vestía Al momento De su muerte A los días De hoy 2023 La lucha Por obtener justicia Por Florencia Magalí Morales Continúa Sin parar Con la sola esperanza De justicia Muy bien amigos Gracias por llegar hasta aquí Una vez más Podemos aquí vislumbrar Los vestigios oscuros De un comportamiento Absolutamente criminal Por parte de la policía puntana Involucrada En este turbio hecho Como así La acción lenta Y cómplice De un sistema judicial Y los funcionarios Parásitos De secretarías U organismos estatales Ausentes O paupérrimos En extremo Plagados De negligencias Desde este canal Quien les habla Se aferra Al grito de justicia Para Florencia Morales Peis Gracias.